Las unidades de la ruta 140X7, que cubre el recorrido San Martín a Popa, Boulevard Constitución y viceversa, portan visible la nueva tarifa, y los motoristas y cobradores afirman que el incremento al pasaje tiene la autorización del Viceministerio de Transporte. En el caso de los microbuses, la nueva tarifa es de 50 centavos, sin importar la distancia. Antes eran 25 centavos, mientras los autobuses cobran 40 centavos. El incremento en el valor del pasaje ha tomado por sorpresa a los usuarios. Cervan demasiado, 50 centavos, y lo que cobran una cora, ahora vaya usted donde vaya, 50 centavos le sacan, y es un injusto. Una cora cobraban, y ya tienen tres días, desde antier están cobrando dos coras. ¿Y qué piensa de esto? Pues como no habían dicho nada, me tomaron por sorpresa. Los usuarios temen que la medida tomada por esta ruta sea replicada por los demás empresarios del transporte colectivo, y que el incremento sea generalizado. Imagínese uno de pobre, no alcanza ni para las tortillas, no alcanza ni para las tortillas. Yo tengo a mi esposo que solo él trabaja, y subiéndole los pasajes, mejor a plata se va a ir uno. En más de una oportunidad, los empresarios del sector transporte han pedido incrementar la tarifa para enfrentar la carestía de los repuestos y combustibles, aunque en este caso, ningún empresario había advertido del incremento. Según los usuarios de la ruta 140X7, el incremento al valor del pasaje se viene aplicando desde la semana pasada, y hasta este momento el viceministerio de Transporte no se ha pronunciado al respecto. Porfirio Mercado, Telenoticias 21. Telenoticias 21.